Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al canal de Rosy Rosy. Hoy estamos en Aposol, Zacatecas y están todos invitados a quedarse a mirar la lucha libre. Ese día que yo llegué a Aposol hubo lucha libre y aquí se las dejo una probadita y también una probadita de los cantaritos que preparan ahí cantitos. Que tengan muy feliz miércoles a todos y nos vemos el sábado en un próximo video. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Otra, utra, utra, utra! Tiene cuernos y todo. ¡Arriba la América! 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 ¡Putazos o qué! ¡Putazos o qué! ¡Échale mi pocho! ¡Putazos o qué! ¡Putazos o qué! ¡Putazos o qué! ¡Putazos o qué! ¡Arriba los técnicos! ¡Ah! ¡Putazos o qué! ¡Putazos o qué! ¡Putazos o qué! ¡Ah! ¡Putazos o qué! ¡Uy! ¡Gracias! ¿Cuánto es? 130 por favor 30 mil Encantado Lleva muchos mercurios Muchas gracias Lleva muchos secretos ¡Llenadores de esta lucha! ¡Los Técnicos! ¿Cuándo falta el limón? ¿Listo? Gracias ¡Silencio! ¡Los Técnicos! ¡Los Técnicos! ¡Ya cállense! ¡Ya cállense! Parece que tiene Guayama Nos invitó para luchar A un pueblo que era de cabrones No de pinches maricas y gritones Máscara 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 Yo les quiero a morir, amar por amar, es una historia sin fin No se puede olvidar, como una noche de abril, que no voy a olvidar Para no sentir la fe, es para nuestro amor ¡Hombre, tu vida está aquí, nos va a estar aquí!